Tenemos lista oficial de la selección mexicana para todo lo que será este verano del 2024, desde los partidos amistosos ante Bolivia, Uruguay y Brasil, hasta lo que será la Copa América, una lista que está integrada por el momento por 31 elementos y que el próximo 12 de junio se tendrá que recortar a 23. Sin embargo, así como hay sorpresas agradables en esta convocatoria, hay ausencias que no se pueden creer que tienen mucho peso y que verdaderamente están generando polémica porque algunos de esos jugadores, vaya que pudieran aportar algo a la selección o bien merecerían estar convocados por encima de otros que sí fueron tomados en cuenta. Y aquí te platicamos algunas ausencias de mucho peso y ya nos dirás si estás de acuerdo o no, pero arranquemos con todo aquí en La Barrida. Amigos de La Barrida, qué gusto saludarlos en un nuevo video con todo lo que está pasando en la selección mexicana este viernes 10 de mayo, Día de las Madres, que bueno, parece que se pinta de verde por todo lo que provoca la selección mexicana y es que se ha hecho oficial la lista de 31 elementos que como les comentamos tendrá que ser recortada a 23 en el mes de junio para todo lo que será el verano de este 2024, llámese partidos amistosos, Bolivia, Uruguay y Brasil, por supuesto, partidos atractivos y posteriormente la Copa América. Repasemos rápidamente la convocatoria de la selección mexicana que bueno, tiene sorpresas antes de decir las ausencias. Rápidamente los convocados son Malagón, Rangel y Julio González en la portería como defensas, Jorge Sánchez, Israel Reyes, García del Toluca, César Montes, Víctor Guzmán, Alexis Peña, Johan Vásquez, El Chiquete Orozco, Gerardo Arteaga y Brian González, Mediocampistas, Edson Álvarez, Luis Romo, Carrillo de Santos, Erick Sánchez, Orbelín Pineda, Roberto Alvarado y Luis Chávez, Montaño también del Mazatlán, El Nene Beltrán de las Chivas y Carlos Rodríguez de Cruz Azul. Y como delanteros, Marcelo Aflores, César Huerta, Julián Quiñones, El Memote Martínez, Santiago El Chaquito Jiménez, Alexis Vega, Uriel Antuna y Diego Lainez. Son los jugadores que están siendo tomados en cuenta por parte del Jimmy Lozano. Entonces, ahora ustedes díganos qué ausencias ven, qué ausencias creen que puedan pesar, además de por supuesto las ya mencionadas de Guillermo Ochoa, de Irving Lozano, de Raúl Jiménez y de Jesús Gallardo, todos ellos por motivos de que, bueno, están buscando un nuevo equipo, a Gallardo lo van a operar, el tema de que Ochoa quizá no aceptó ser suplente, etcétera. Pues bueno, entremos de lleno. La primera ausencia y la que más sorprende es la de Henry Martin, atacante de las Águilas de la América. De manera muy inesperada, quizá esta sí es la mayor sorpresa de todos los nombres que vamos a decir, porque no se planeaba que Henry no estuviera con el tri. Sí, hay muchas teorías respecto a esto y que seguramente saldrá una versión oficial de por qué la ausencia del atacante de los de Coapa, pero también tendría que ver con el tema de que no ha renovado contrato de manera oficial con el equipo de la América, que tiene que pensar, que tiene que evaluar qué sigue para él en su carrera. Hoy que está concentrado con el América en los cortos de final en búsqueda de un posible bicampeonato, pues bueno, Henry Martin es la primera gran ausencia y que todo esto pinta para que Santiago Jiménez pueda ser ahora sí sin discusión el centro delantero titular de la selección mexicana. Un segundo nombre, Alan Mosso. Este nos sorprende porque bien se sabe que no lleva la mejor de las relaciones con el actual entrenador del tri, Jaime el Jimmy Lozano, que tuvieron un conato de bronca personal muy fuerte antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y que a partir de ahí Mosso se fue desgastando y que no ha regresado al tri, mucho menos ahora con el Jimmy en la banca. Sin embargo, muchos sí consideran que su ausencia es de peso e incluso injusta porque argumentan que Mosso es un tipo regular, uno de los más eficaces actualmente en un equipo como las Chivas Rayadas de Guadalajara y que es increíble que, por ejemplo, Jorge Sánchez esté convocado con todo y que no ha tenido casi la participación en el Porto, que está por regresar al fútbol mexicano de la mano de la máquina celeste de Cruz Azul y que Alan Mosso otra vez no esté considerado. Esto nos sorprende, ya se sabía que Mosso no iba a ser tomado en cuenta pero aún así no deja de ser una ausencia notable porque seguramente Mosso sí hubiera podido aportar algo gracias al buen nivel que mantiene actualmente. Después de eso y aprovechando que estamos hablando en la posición de lateral derecho está el nombre de Julián Araujo, que está en la órbita para regresar al equipo del Barcelona, hoy jugador de las palmas, pero que por ahí Xavi lo estaría considerando para regresar con los culés, equipo dueño de su carta y bueno, ya estar en la élite mundial. Julián Araujo, que hay que reconocerlo, en la última fecha FIFA, en lo que fue la actividad de la Liga de Naciones de la CONCACAF, no tuvo la mejor de las participaciones, fue uno de los elementos más cuestionados por parte de los aficionados y de los medios de comunicación, pero que nadie se esperaba que el Jimmy lo pudiera castigar así, pero que bueno, también seguramente tendrá mucho que ver el tema de que está viendo si regresa o no a un equipo de la magnitud y de los reflectores como el Barcelona. Jordi Cortizo es otro de los elementos constantes del Jimmy Lozano, no es nunca un tipo protagonista, no es que sea titular, pero sí es un elemento diferente que aporta que te puede funcionar como revulsivo y que insisto, era de los consentidos por parte del Jimmy Lozano hasta hace no mucho tiempo, parece que le ha costado también el hecho de no ser titular indiscutible también en su club, con los rayados de Monterrey y bueno, Jordi Cortizo es otro que seguramente estará triste por no haber sido considerado en esta lista de la selección mexicana. Y finalmente, mismo caso, mismos argumentos que el tema de Cortizo, Marcel Ruiz, que también de repente ha perdido la titularidad con el Toluca, pero que aún así muestra buenas condiciones, un tipo talentoso que pareciera que te pudiera funcionar de revulsivo y que el Jimmy Lozano también lo convocaba constantemente, pese a que no era un tipo protagonista. Sin embargo, Marcel Ruiz ha dado también como Jordi Cortizo ese paso hacia atrás y bueno, tendrán que luchar nuevamente por conseguir un lugar en la convocatoria o futuras convocatorias y de cara a lo que será ya la Copa del Mundo del 2026. Entonces, hay 31 elementos, se tendrán que recortar alrededor de 8 jugadores, que bueno, ya ustedes en los comentarios nos dirán quiénes merecen bajarse de la selección, quiénes de estas ausencias que les hemos platicado sí merecerían tener un lugar en el tri y qué les parece de injusto de esta convocatoria del Jimmy Lozano. ¿Quién falta? ¿Quién sobra? Pues bueno, su opinión, como siempre, amigos de La Barrida, es lo más importante para nosotros y ya lo saben que bueno, de cara a lo que será toda la actividad de la selección mexicana en este verano emocionante, pero apretado a la vez, no habrá un mejor lugar para estar bien informado que aquí en La Barrida, donde nos comprometemos a esforzarnos y traerles contenido de calidad, con información y por supuesto lo que nos caracteriza el debate y la polémica. Si aún no forman parte de nuestra bonita comunidad, lo único que tienen que hacer es darle clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén enterados cada que subamos un nuevo contenido aquí en La Barrida.